En este vídeo te voy a decir cuáles son las tres mejores VPN gratis que aún funcionan para Netflix La primera es Winscry, que realmente no es gratis, pero tiene una versión gratuita, eso sí, limitada, que funciona muy pero muy bien Lo mejor del servicio gratuito que ofrece Winscry es que es multiplataforma, lo puedes usar tanto en Windows, Mac, Linux, Android, iOS, etc Y su velocidad es increíblemente asombrosa, lo que garantiza la reproducción fluida y sin buffer Pero como te dije, está limitada a 15 GB al mes por cuenta Para que te hagas una idea, solemos consumir cerca de 1 GB por cada hora de reproducción en Full HD VPN Hub o VPN Hub es otra alternativa al igual que la anterior, es una VPN Premium bastante rápida con la posibilidad de usarla de forma gratuita Y la buena noticia es que esta sí es ilimitada La mala noticia es que solamente se puede utilizar gratuitamente de dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS Lamentablemente su versión gratuita no está disponible para ordenadores Vale, ¿cómo funciona esta versión gratuita para Netflix? Como te dije, dispone de una conexión gratis e ilimitada para Estados Unidos Y esta dirección IP cambia constantemente siempre que accedes a la aplicación Lo que evita que muchos usuarios estén siempre utilizando la misma dirección IP Aunque a día de hoy viene funcionando muy bien para Netflix, ellos advierten que podría no ser siempre así Y la última recomendación es el VPN o VPN Speeder o VPN Spider, como quieras llamarlo Que es el único VPN totalmente gratis e ilimitado que puede eludir los bloqueos de Netflix Es un VPN con anuncios, tiene dos desventajas La primera es que tiene anuncios y la segunda es que al ser completamente gratuito Tiene muchos usuarios, lo que repercute realmente y se nota mucho en las velocidades Así que vas a notar que tu conexión se hace mucho más lenta O VPN Speeder funciona para sistemas iOS y para Android En el caso de Android, si lo vas a utilizar en Android, es necesario también descargar adicionalmente Una aplicación que se llama OpenVPN El OpenVPN es un VPN código abierto que utiliza servidores propios de tercero En este caso el OpenVPN Speeder va a funcionar como un plugin que provee de servidores y direcciones IP al OpenVPN Pero no te preocupes que no es nada complicado, es solamente instalar estas dos aplicaciones y ya está De hecho, tienes los detalles en la descripción de este video y también tienes un link a un video donde lo explico como hacerlo paso a paso Muy bien, ahora voy a responder la gran pregunta ¿Cuál es el mejor VPN para Netflix? Ya has visto que un VPN gratuito e ilimitado puede ser intermitente Como el caso de VPN Hub, por ejemplo Que puede que a veces funcione, puede que a veces no funcione A pesar de que VPN Hub es un servicio de pago Porque Netflix seguirá haciéndoles la batalla Entonces respondo la pregunta Las mejores opciones a día de hoy son NordVPN y Surfshark Que son los líderes en el mercado actual de las VPN Son capaces de desbloquear cualquier contenido en todas las plataformas de streaming Son tan potentes que son los únicos capaces de saltarse el gran cortafuego de China Así que es ideal si estás pensando en viajar a alguno de estos países con fuertes censuras Evidentemente son de pago, a corto plazo es mucho más barato NordVPN Mientras si estás pensando para largo plazo te saldrá mucho más económico Surfshark Lamentablemente no tienen una prueba gratuita porque son VPNs de primer nivel Pero lo que sí que tienen es una garantía de reembolso del dinero de 30 días En caso de que no estés satisfecho Espero que este video te haya sido útil Tienes todos los enlaces en la descripción Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!